Imagínate, que pasaría, en nuestra película ideal Tu serías la arona, yo policía, porque no te dejaría de buscar Te rescataría, de noche y de día, de cualquier hechizo y cualquier profecía Solo con mi beso, tu te puedes despertar Blanca nieve, ahora anda tomando, ya no es la más linda del lugar El príncipe azul está temblando, creo que yo te voy a enamorar Te voy imaginando un beso que nos damos en la escena del final Ya hice la película Y te guardé el rol principal Te guardé el rol principal Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su canto de hadas Luego llegué yo, mi escudo con mi espada, con mi bella quedó a encantar Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bojitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Blanca Nieves ahora anda tomando, ya no es la más linda del lugar El príncipe azul está temblando, creo que yo te voy a enamorar Vivo imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Te guardé el rol principal Vivo imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal